Hablando de tecnología, de innovación, si ustedes son fanáticos de los automóviles, esto les va a gustar y mucho más de 400 modelos estarán presentes en la nueva versión del Salón del Automóvil, que abre sus puertas mañana jueves. Un evento donde los vehículos no son lo único que llama la atención. Cristian Herrera nos muestra más. Belleza, estilo y seducción se mezclan en su máxima expresión. La muestra de automóviles más importante de América Latina comenzó a rodar en Santiago. Los amantes tuercas están de fiesta. Mucho que ver, apreciar y admirar en el Salón del Automóvil, que abre sus puertas al público este jueves. Mientras tanto, adelante. Hay más de 54 motos, 430 modelos. Hace que tengamos esta característica de que se puede haber una gran gama de vehículos. Modelos 2013. Eso que usted, de acuerdo a su bolsillo, podrá comprar desde ahora. Los autos que comenzarán a transitar por las calles próximamente, con accesorios que antes eran un lujo y ahora vienen incorporados en casi todos los vehículos, con los Airbus y los cierres centralizados. Hoy día vienen tecnologías más limpias, autos y motores más eficientes. En materia de seguridad, por ejemplo, hoy día uno puede andar bastante seguro en un automóvil, porque cuenta con todos los tipos de prestaciones que uno pudiera necesitar ante un impacto, por ejemplo. Y estos modelitos también se ganan la admiración en la exposición. El Salón del Automóvil se transforma en una verdadera pasarela, donde cada marca se juega sus mejores y atractivas cartas promotoras, que tienen bien claro lo que les gusta. Me gusta que sea económico y que sea lindo, cómodo para una mujer. No se hagan ilusiones, está hablando de los autos. Clásicos, sedan, city car, todoterreno. ¿Qué estilo les gustará a ellas, que trabajan promocionando vehículos? Cómodo, que tenga como todos los accesorios que nos gustan a las mujeres, harto donde guardar. Que sean 4x4, que puedas ir a todas partes con ellos. De acá por lo menos me gustan todos los autos. Es preferencia de la comodidad, tanto en los autos como en los hombres. Éjale, ¿qué tal? Con dato incluido. Pero no olvide que es el Salón del Automóvil, donde podrá ver además los vehículos del futuro, prototipos. Esos que no están a la venta todavía, ecológicos y eléctricos. Cualquiera sea su gusto e interés, la muestra estará abierta hasta el próximo 15 de octubre. Está muy entretenido, así es que se los recomiendo este Salón del Automóvil 2012 en Espacio Riesgo. Partimos a la pausa. Volvemos.